La pandemia del COVID-19 nos ha cambiado la vida. Y puso en evidencia la necesidad de que el Estado priorice el derecho a la salud y facilite a los ciudadanos el acceso a servicios que garanticen su vida en condiciones dignas. La PROCU vigila y hace seguimiento para que los ciudadanos reciban la atención necesaria. Y es que definitivamente o la salud es un derecho o la salud es un negocio. Y tenemos que rechazar, pero contundentemente, esa consideración de que la salud es un negocio entre los particulares. Si han tenido problemas con la protección de su derecho a la salud, contáctenos en la línea telefónica nacional 018000 940 808 o a través de nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co